Este domingo se organizaron seis sesiones en el foro de la franja y la ruta para la cooperación internacional. Entre ellas, la sesión de trabajo para el fornecimiento de los lazos entre pueblos fue la más multitudinaria y contó con más de 400 participantes. Después del encuentro, los invitados ofrecieron sus puntos de vista sobre la influencia de la iniciativa china. Escuchemos. Después de que los pueblos a lo largo de la franja y la ruta reconozcan el beneficio de la iniciativa, podremos trabajar juntos para construirla. Creo que el trabajo para el fortalecimiento de los lazos entre pueblos es muy importante para que se conozca la iniciativa. En el futuro fomentaremos el intercambio amistoso con las organizaciones, contaremos la historia real para que ellos conozcan la situación actual de desarrollo de China. El trabajo de fortalecimiento de los lazos entre pueblos se resume en un concepto, beneficiar primero a los demás y ganar luego juntos. Este es el principio que obedece nuestra compañía. Beneficiar a otros también nos beneficia a nosotros. No solo hacemos nuestros productos y proyectos, sino que también asumimos nuestras responsabilidades a la sociedad donde se desarrolla nuestro proyecto. Esperamos, por medio de nuestro esfuerzo, hacer que más empresas chinas contribuyan a la construcción de la franja y la ruta. Una de las razones es que la gente tiene que entender que primero tenemos que crear una amistad entre los pueblos, entre los países y los pueblos. La amistad y la comunicación son muy importantes para entender las distintas culturas de los distintos países. Eso es lo más importante que debemos entender. Este foro es muy útil para ello. El presidente chino Xi Jinping declaró en su discurso de inauguración que los intercambios entre los pueblos son la base de la amistad entre los países. La sección del trabajo para el fortalecimiento de los lazos entre los pueblos ofrece una oportunidad para impulsar la amistad de China con los países a lo largo de la franja y la ruta a un nuevo nivel. Juan Xinlu, CGTN en Español, Beijing.